Estimadas amigas y amigos, es un gusto saludarles. En esta ocasión quiero comentarles acerca de un asunto que siempre causa muchísima polémica. Me refiero a la corrida de toros. Todos ustedes saben mi opinión al respecto. Llevo muchos años luchando hombro con hombro y con muchas personas para terminar con el sufrimiento de estos animales. Desde mi punto de vista no se les puede llamar tradición o arte, ni mucho menos fiesta, a una actividad en la que lo único que se obtiene es la tortura de un ser vivo en un espectáculo público que lo lleva hasta la muerte. Por decir lo que pienso y por ser activista y defensor de los derechos de los animales, he recibido amenazas para mi persona, pero también para mi esposa y mis hijos. También han tratado de desprestigiarme atacando mi buen nombre y mi trayectoria como servidor público. Puedo entender que muchas personas se molesten, pero de ahí a meterse con mi integridad física o de mi familia hay mucha diferencia. Vivimos en un país libre donde cada quien puede pensar, decir y hacer lo que quiera, siempre y cuando no se viole la ley. Por eso debo decirles que voy a seguir en esta lucha, porque estoy convencido de que es lo correcto, porque cada vez somos más los que defendemos a los animales y porque estoy seguro que tarde o temprano terminaremos ganando. Les quiero pedir a todos aquellos que no comparten con mis ideas, que no se lo tomen personal. Les pido que así como yo respeto su forma de pensar, ustedes hagan lo mismo. No somos enemigos, no tenemos por qué atacarnos ni mucho menos destruirnos. Defendamos nuestros puntos de vista, pero siempre dentro del marco de la ley. Si ustedes quieren seguir por la ruta de la violencia, no los puedo detener, pero tampoco me callaré. Ya no me manifestaré ni en las calles ni en las plazas donde estén ustedes. Seguiré por la vía pacífica apoyando a otros activistas y alzando la voz, siempre con argumentos, siempre con palabras, siempre con la fuerza de la razón, porque creo que la tenemos. Y para finalizar, quisiera dejar esta reflexión, que es que la historia en la humanidad nada ha causado más muertes y destrucción y desolación que tratar de imponer nuestra manera de pensar a otros. Debatamos y démosle herramientas a la gente para que tome la mejor decisión y pueda tomar una postura informada sobre lo que yo considero que es la mal llamada fiesta brava. A todos ellos quiero decirles que de matices y contrastes está llena la vida, y no por pensar diferente, somos enemigos. Ya lo han dicho muchas personas a lo largo de la historia. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que tratan a sus animales. Mostremos que México es un país grande y transformador. Hasta siempre.